Escúchame, si perdemos o ganamos, la siguiente, los cinco agachados con las veretas para banana, ¿te acordáis de eso? No, eso no lo he visto. ¿No? Pues desde spawn agachado. Vale, con las veretas. ¿Cómo ha sonado eso? Está medio. Tío, pereta a todo el mundo, pereta a todo el mundo. Vale. Váy tú, Liz. Váy tú, Liz. Y desde aquí agachado. Él ha comprado, él ha comprado, él ha comprado, él ha comprado. Venga, venga. Qué grande. Jajajaja. Está buenísimo. Está buenísimo, cabrón. Jajajajaja. ¡Éloteela! El guirigui. Es que es lo que hace todo piso. Qué grande. Jajajaja. 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 Que me veo. Que me veo, cabeza, que me veo. Jajajaja. Yo curo espalda. Hola, Fla. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Quillo. . 생 . Jajajajaja. Jajajajaja. Dereja. En el chat. En el chat. ¿Qué estás llenando, tío? . Jajajajaja. . . No, ya, bro, es que tú has sido mortátil.